29 de octubre de 2024 ha trascendido un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Corte se arroga el derecho de echar atrás una reforma constitucional. Peor, una constitución ya vigente, porque los cambios que hicimos al Poder Judicial ya son parte de la constitución y ley vigente en el país. Ahí se establece que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 a todas las personas juzgadoras y el Poder Judicial se ha rebelado contra esto. Está en una actitud de franca provocación, de rebelión, no de desacato, de desobediencia absoluta al marco constitucional. No se ha consumado, necesitan ocho votos, ciertamente los tiene el bloque que encabeza la ministra, la presidenta Norma Piña. Y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones. El artículo 40, del cual buscan sostenerse de que somos una república federal, democrática, representativa, laica, no les da ningún derecho a pasar por encima del artículo 135, la atribución exclusiva del Poder Legislativo para reformar la Constitución, y del 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo y que todos los poderes demanan de este, el Poder Judicial incluido, y el derecho del pueblo a elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras. Frente a esta situación de provocación, de tensión, de franca rebeldía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una actitud irresponsable, que no se ha consumado. Están así, pero no se ha consumado. Eso es muy importante. Hay quienes nos están criticando, planteando que hay debilidad de nuestra parte. No es así. Hay mucha responsabilidad. Están queriendo llevarnos a una situación que con un golpe de mano nosotros cometiéramos un error. Dijeran que está roto el Estado de Derecho. Sostuvieran lo que han venido diciendo falsamente, que es una dictadura, que el gobierno es autoritario. Cuando llegó con 36 millones de votos nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un respaldo popular impresionante, casi el 59.7% de la votación. Entonces, confíen en que estamos conduciendo las cosas de manera correcta, todo el movimiento, todos los sectores con responsabilidad. Pero miren, hablan de juicio político, de que hagamos juicio político a los ocho ministros y ministras de la Corte. Para que tú puedas hacer juicio político, la Cámara de Diputados debe, por mayoría, decir que procede uno por uno de los ministros, enviarlo al Senado, que por dos tercios, uno por uno, debe determinar con mayoría calificada su procedencia. La Cámara de Diputados sería el fiscal quien los acusara. Pero antes de que eso sucediera, tú tienes que desahogar todos los juicios políticos que hay. La 64ta legislatura entregó 494 expedientes de juicio político, de los cuales se desahogaron solo 91. Se han sumado otros más. Hay 510 expedientes de juicio político. Para cuando le tocara a los ministros de la Corte que no vamos a hacer eso. Ya habría llegado agosto, que se van, hoy ha trascendido, que en esta fecha entregaran sus renuncias. ¿Por qué quieren llevárselas al porja llenas, llevarse todos sus saberes y la Constitución vigente, la que quieren, en parte, echar atrás de la reforma que hicimos al Poder Judicial? Establece que si no hacen eso, no tendrían el retiro que en este momento está vigente. Entonces, no es el camino los juicios políticos. Hay desesperación de algún sector que ve con preocupación. Todos vemos la gravedad del asunto. Pero acuérdense lo que ha pasado en otros países. El lawfare, el golpe de Estado en nombre de la ley, donde se usa los medios y se usa el Poder Judicial para derrocar a un gobierno democrático y legítimamente electo. Nosotros debemos sostener con todo al gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Simón Pardo, hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad. Es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violentando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República. No es cualquier cosa y no se puede atender desde el hígado. Así es que estén atentos a todas las decisiones que están tomando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el proceso que sigue avanzando y las cosas van a salir bien. No va a haber poder que evite que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo.